Las autoridades de rescate de Osa atendieron un accidente de tránsito sobre la carretera costanera sur ruta 34 en el sector de roca de amancio entre dominical y dominicalito la madrugada de este domingo a la 1 y 30 de la mañana en el lugar se atendió una colisión frontal entre un autobús de la empresa tracopa y un motociclista que falleció en el lugar del accidente al parecer según las indicaciones del conductor del autobús a las autoridades el motociclista invadió su carril por lo que tomó la decisión de cruzarse al otro carril para evitar la colisión frontal pero al final siempre se dio el fatal accidente donde el motociclista fue arrastrado por varios metros perdiendo la vida en el lugar el fallecido fue identificado como anthony jr gamboa flores de 31 años y vecino de dominical